Precios Justos fue la propuesta que realizó el candidato al Senado de la República, Raúl Bolaños Cachocue, a productores de limón, lichi, maíz y sorgo, además de sostener que Oaxaca y su gente dedicada al campo merece apoyos reales que impulsen la actividad agrícola. Tras recibir el respaldo de los productores del Bajo Mije, expresaron querer que Bolaños Cachocue sea la voz del campo oaxaqueño en la máxima tribuna del país, el aspirante al Senado sostuvo, yo sí conozco el amor que se tiene a la tierra que se trabaja, por ello, desde el Senado impulsaré el potencial productivo de las ocho regiones del Estado, no tengo duda que vamos a traer justicia para el campo oaxaqueño, respondió el aspirante al escaño. Acompañado de la candidata a la segunda fórmula, Sofía Castro Ríos, el candidato a diputado federal por la coalición PRI-PBM-Panal, José Antonio Estefan Gillesen, el próximo senador se reunió con las mujeres del Bajo Mije, quienes también demostraron la fuerza y la determinación de este sector por sumarse a la construcción de un mejor destino para Oaxaca, MBM Televisión.